Corazón, ¿por qué la quieres si con otro le está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora, corazón, corazón, llora Llora, corazón, corazón, llora Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado El cariño le han robado, pobrecito corazón No comprendo tu sufrir, de ti nadie se contuele Yo sé bien que tú la quieres, y ella no se quiere a ti De ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele Corazón, ¿por qué la quieres si con otro le está engañando? No confíes en las mujeres, corazón, no estés confiando No estés confiando De ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele De ti nadie se contuele Corazón, 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 de ti nadie se contuele De ti nadie se contuele De ti nadie se contuele Corazón, te trígate en tu duele Y en un bracito viejo, no te lleves de consejo No le hagas caso al mochiche o vas a morir de viejo Morir de viejo Corazón, te trígate en tu duele Corazón, te trígate en tu duele Y vuelve luego Y a yo que la diga por eso Andase huyendo que por ahí viene la bata Corazón, te trígate en tu duele 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 Te lo digo corazón Yo te entiro con cariño pa' alegrarte el corazón El corazón Te trígate en tu duele Corazón, te trígate en tu duele Cuando llora el corazón es porque lo ha traicionado El cariño le ha robado, pobrecito corazón Corazón De ti nadie se conduele Corazón, de ti nadie se conduele De ti nadie se conduele, corazoncito